Vamos a ir al pajarete con Ramón y aquí viene ya, ya se anda alistando Ahí se andan arreglando ya ahorita A hielo lavé pero con pura agua ¿Les andas echando comida para meterlas por deñal a Ramón? Ocupamos agua aquí, no es que como que ya les mangueraron, no hay para abajo esto Quiere decir que ya no ocupas de andar acarriando agua No, no ya tengo, pues qué, ya voy para tres años Juan que no acarreo Oh pues está bien, ya se acabó la lata Tengo dos años pasadita, pero ya va corriendo para tres Ahí anda Pancho que no va abriendo las llaves, dice que va a prender el pozo Que ya no agarran agua de allá del, que iban a agarrar del torre Y ahora el agua la agarran aquí del pozo artesano que tiene Ahí anda Pancho prendiendo Aquí anda Ramón ya echándole comida a sus vacas Este señor es un ordeñador aquí que... Ándale madrigal porque se maman las vacas ¿Te levantaste tarde ahora Ramón o qué? Me sentía malo ¿Te sentías malo? Quiero decir que ahora también si nosotros no dormimos Ramón apenas llegamos a la hora ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien Aquí anda Ramón ya acomodándole para sus vacas Ahí le hizo falta a dos perinos Y ahora no le batallan con el agua Ramón eh? Nooo Sí Y ahora tienen aquí el agua en la Ahí lo ríos, van a salir a... ¿Eh? Estamos a salir a... Agarrándole un pan a mi torreio ¿Ahora qué trae conmigo? Carlos está agarrando un pan No, 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 no Aquí andan los muchachos y se van a empezar a ordeñar listas Pena Ya Y ahora nomás le abren a la llave ¿Verdad? ¿Eh? Y ahora nomás le abren a la llave No creo Directamente Ya van a ver la diferencia Ya para qué va tan lejos de aquí lo traigo Pero ya aquí me lo voy a... Sí, está bien Sí, está bien Se viene una tormenta todavía al último, ¿verdad? Sí, está bien No lo había falta Sí, da No, 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 no No lo había falta No lo había falta No lo había falta Pero le estoy diciendo que le eche esto se llevó como dijo este la cruzaba de la buena aquí ahorita van a empezar a reñar creo que es bravo ramón ramón hacen falta para que se vea para arriba pide charlas que ya faltan y ya fue de mar y mar y mar y Méndale, véngase Esta es la Mari Mari, 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 Mari Es un cabón Es un cabón Es un que seca El corazón Le cierro esta puerta, Ramón Sí Cierrele Estoy acariciando aquí a esta madrigal Lo estoy amanzando Era mi cariño Ahorita ya cerrar la puerta Aquí ya Por eso que tienen todas las vacas Ya aquí En el corral Ay, ay, ay Crees que me robaron La trascancha ¿Y eso qué andas limpiando, Pancho? ¿Para qué andas limpiando horas de esa carne? Dile Me robaron una camineta Con placas de Michoacán Alguien Alguien que lo llegue a ver Placas J.C.H.M.O. ¿Se hace el lodo? 3.355 Camineta de San Luis de Atlán Ay, ay, ay Yo andaba haciendo Usted ya andaba haciendo Su minipotaje Las caminetas El otro día vine Y no me tocó verlo Vamos aquí con Ramón Se viene un alpajarete a gusto ¿Sí, verdad? Cerca, cerca ya Sí, no, aquí hay cerca Todavía de ver Ahí viene la camineta robada Ya la llores Todo el tiempo le ha creído ¿Para qué le está ahí? ¿Ese es Carlos? Sí Pero que Pero que mide ¿Qué era la mitad? Ayer Ayer Me lo traje yo ¿A Carlos? Carlos Porque la camineta No quería prender Y que llegue aquí bien serio Le dijo este Y tú trocas Ay, no me la robaron En San Cristóbal Y pronto la agarró otra vez Sí Y estoy hablando por teléfono Reportándola Y reportándola La camineta robada Con placas de Michoacán Es la buena Además tiene para uno Ahí está ese aplastado Ahí tiene Ramón Enreglalo Ahí tiene Ahí tiene Yo para atender al cliente Hasta de los últimos chorros Que se llene A cualquier ordeña Sí Yo tomo de la que toma el patrón Ándale, ya ve ¿Y por qué no lo daña? Ya enséñese Ya está viejo A ver, a ver Ya lo va a sorprender Se va a llegar a morir Se va a ir con las manos Con mis manos agarradas Vamos a sorprender Ya de esto Se va a ir con mis manos agarradas Ya graboteñadores Ya señores grandes No voy a cuajar No voy a cuajar No voy a cuajar Se quiere ir a don Ricardo Si yo pasaba con la crema Y ahí estaba Pero estaba afuera Con otro muchacho Ahorita, ahorita Estamos viendo Que don Carlos Ahí anda Luego los caminos Ya anda Los becerritos ¿Por qué no se ha comido para nada? Es un burro Para nada se ha comido usted Ha comido Sandra Sandra ¿Dónde entra? ¿Dónde? ¡Copa! ¿Que se meta la copa? ¡Ey! ¡Pitecua! Copa, 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 copa. Ya sabes dónde comes, copa. ¡Abra ahí! ¡Órale! ¡Ahorita Pancho vamos a arreglar uno ahí! ¡Pitecua, pitecua, pitecua! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Son buenos pesos! ¿O los han traído para tirar la madre? ¡Ay me hizo mover todas las influencias! Aquí en Carlos les trajo comida, los cerritos y... les trajo dos gavillas de... de pasto aquí, los están comiendo muy a gusto. Dejamos... ...en Merse... ...que no nos tiramos. ...de pasto aquí... ...de pasto ahí. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se llama Santana? ¡Ah! 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 se tiene que meter el pueblo bueno ya la cambió pero estaba en el centro porque estaban en el centro a medio pueblo usted llega y da la vuelta al cruzar para meterse y ahí hay si no quiere meter adentro en el centro de donde ramón en el centro de california o donde no estoy oyendo música oye para cantar para cantar este cariño maldito son tan blanditos que hablamos que compras una y le dan dos llantas son tan blanditos esta película es dedicada para los granaderos aquí del rancho de san luis no se le pasó la mano tantito dice álvaro que dijo mi papá me pasé tantito dijo dijo oye papi pues todas las veces te pasas dijo más como que decía como para vacilando pues esto también se le encarga mucho no tío no tiene dieta vamos a dieta con Ramón a ver si no aguanta más de fumar jejeje está bien mira todo lo que le va a tomar ah le va a tomar una cuarta a la nena esta llega y le paga ya le va a tomar eh no otra reganquera ya sigue ahí ah pues están cabrón los teléfonos si esa que le mandó la hija no lo llevo aquí a esquivar pero nada más o todo ya es que así no pues espera espera y cuando quieras pararlo vamo 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 no no vamo hay que echarle el pilones no vamo 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 c testimony vamo y el becerrito con los chorros no voy a hacer el colgador ahí está esta Pancho le voy a señalar ahorita arrímate Chema Chema arrímate porque vamos a señalar esta becerra arrímate oye pero esto no da esto no no y esto no esto no Chema Chema espérate ya ¿te la detengo? no espérate saca tú tú saca ya Chema no no ¿dónde están las banquedades de esta Pancho? es un ganadero necesito darle plática porque no conocen los becerros no conocen las vacas más del becerrero Ramón ¿cuál he hecho? Ramón ¿cuál quieres que eche? ¿cuál le eche? ¿eh? ¿cuál le eche? ¿cuál sigue? no ahorita no bueno no estoy ¿cuál es la ciudad? todas las bajas en casa sin becerro sin becerro ¿todas sin becerro? ¿ya es bueno malos meten para que mamen o qué? no malos meten como aquella está manteniendo todo aquella que está rodeando Pancho ahora ya se llenó la mano de sangre dijo Álvaro pura leche orgánica ¿verdad? ¿verdad? si ahorita vamos a arreglar bueno ya cerró la llave ¿está bien? rápido y sencillamente ¿me enseñan a rodear? ¿me enseñan a rodear? ¿me enseñan a rodear? ¿lo van a poner? como cuando cuando andaba uno queriendo enseñarse a barbechar y ya que y ya cuando ya cuando nos enseñamos y ya querían ya luego nos lo soltaron a nosotros así es bueno loco eso sí pone sí pues como estábamos jóvenes sí pero de todos modos Ramón lo que quiero es que se enseñe para que para que luego lo puedan ordeñar todo es bueno ¿sí verdad? todo es bueno es larga ¿qué clave es de una un pedacito de alcampón no estorba 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 ¿qué se le pasa así ruedas? fijate ya se atoró Ramón carona vayá vayá Ya como te lo estoy acariciando, las manzanas. Ya está hablando otra vez de la camioneta. No agarra el teléfono, fue andando a pedra. Voy a estirar. Opa. Opa, ándale, ándale, vámonos, 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 ándale, 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 madrigal. ¿Quieres decir que ahora puro virotito, Ramón? Ya te metiste a vivo, ya te metiste a vivo, ahora puro virotito. Puro virotito nos tomamos. Está bien. Nos pegan. Está bien. Opa. Aquí anda Ramón. Oye, Ramón, ¿ya cuánto tiempo tienes ordeñando aquí con Pancho? ¿Cuántos años? 40 años. ¿40 años? Sí. Y aquí, ¿ya no vas a traer leche allá a los otros lugares? No. ¿Y ahora ya la gente la lleva? Sí. Y a veces cuando, cuando no están haciendo, están ordeñando, ¿qué más le ayudas a Pancho? No, pues matamos, hacemos pasturas, pasturas. ¿Matan reces también? Reces. ¿Para la carne? La venta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espada, espada. ¿Es el espada? La espada. Igual, pero aquí, pero leche orgánica, ¿eh? Jajaja. Y aprovechar, a ver si estaba en... Este... Ahí. Y aparte, a ver si entre semanas y otras, no está despojado. O no sé a qué horas no hay tráfico, va a bajar qué día, a qué hora. Aquí, este es un... Un ordeñador aquí de Pancho, ya de 40 años, me está diciendo. Guapa, guapa, guapa. Guapa, 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 guapa. Guapa, guapa, guapa. ¿Por qué sabía que el 40 en adelante? Guapa. Empieza mal, ¿verdad? Feo, feo, feo. Pero antes del 40, está tranquilo. Guapa, guapa, guapa. Pues, Andorrico, entonces estamos en contacto. Mira, yo ahora voy a dejar... Ahora no voy. Ahora no voy. Vaya. Ya de mañana pasado... Vaya. No tenga miedo. Aplanar y a ver si localizas aquí. Yo también le voy a hablar. Mira. Mira, 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 Este cerro que está allí es el Cerro de García, aquí le queda como espejo a Pancho Aquí para... A ver... ¡Mari! Mi querido cerro, García, Chivero Mi hermano... Ya... Pero como... Sí, sí... Le voy a hablar... Pues aquí... Bueno... En el pueblo... No hay mejor vehículo que la... 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 Bac корale... ¿Tienen bien limpio el corral? Tienen bien limpio aquí en el de ordeñas? Ok... Tienen bien limpio aquí en el de ordeñas? se va a echar su pajaret no contesto cuando estoy trabajando cuando te hablo por teléfono Ramón por eso no contesto porque estás trabajando ah bueno pues es como ir manejando cuando estás en el trabajo va a quedar los teléfonos no se admite el teléfono en el trabajo Ramón nomás se mira, si es urgente contesto no te trompeas en una piedra si es urgente, órale dejen el teléfono cuando van a trabajar no, no están en el teléfono igual no hay que año y año lo que es el mozo eso tiene dos la madre tiene de a dos no no, no hay aquí no, no 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 ¿Cuándo les va a llegar? ¿Dónde estaba aquí? ¿Van a nadar todo? Va a criar, yo creo. Pues miren, aquí están aquí. Ahí está la laguna. La laguna de Chapala. Y pues está, está muy bonito aquí. Ahí, donde ordeñan ellos, aquí está la juerita del pueblo, pero aquí yo vengo con ellos a veces al pajarete. Y pues es un buen relax ahí que se avienta uno aquí con los muchachos. Ahí, eso que tienen ahí, eso es mora, ¿quién han sembrado mora aquí? Y pues aquí. Ahora venimos al rancho aquí con Pancho. Y con Ramón. Su ordeñador. Y ahorita voy a ir a echarme un pajarete. ¿Por qué? Como dijo Álvaro, aquí es pura leche orgánica. Esta vaca, buenísima, para dar leche. Chulada. Ahí ya pueden ir a esa casa y no. Y esto es el toro de cría. ¿Qué tienen atrás? ¿Cómo se llama el toro de cría, Ramón? Ramón. Sí, es aquí, eh. ¿Cómo se llama el toro de cría, Ramón? El payaso. El payaso. El payaso. El payaso. Payaso. ¡Payaso! Este es puro cara blanca, de esos de los de Chihuahua. Así que para que no se alborote, Ramón. Se le va a llegar todo ese dinero. ¡Ey! Ahí me estaban echando de la plástica. Sí, pero el dinero va a quedar como un depósito. Va a quedar un fondo un mes del banco. El pastorito que les trajo, don Carlos, ahorita ya se le ha acabado. Mucha gato se va a dar, porque no más nos dieron ya. Siempre les trae. O sea que ya más les van a dar el... Sí, 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 sí. Ese que le llegó. Y ya queda en la... Ese quedó atrás. Muchos viejitos están pensando que... Ahora me va a llegar a... ¿Eh? ¿Por dónde? Sí, compartiéndoles a amigos nuevos, San Luis, Sollatlán. Compartiéndoles aquí en la bonita... Unos amigos aquí. Y pues ahora venimos a echarnos un pajarete aquí con él. Vamos a estar dejando ahí para... Para la novia. Se va a poner bueno ahorita lo del pajarete. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. I ESO mando. ¿Por qué yo? Porque yo me voy a llevar con un pajarete aquí con un pajar. Ah, sí. Él ya está en chistallín, en chistallón. Pueda un último chistoso. 7, 7, 7 7, 7 9 10 años, 10 años, 10 años y ellos tardaban en todo el caí al punto al punto a la vez a la vez a la vez estamos en el caí gracias otro 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 cojota 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 que la m es para el viernes cojota 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 la mitad grande de la mitad de la mitad para atrás estamos con camas 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 muy más вещи en cojita Ganze y Las hayas, no le busco el S y chichi chichi. Y él también entoicante ahí en el alambre. No. No, ya es para que le pueda cuidados. Ahora es para que se arreglamos un poco de luz. No, pero aquí se le pico. No, está bien, está bien, está bien. Está relleno ya, quiere decir que de leche es como tantito así. Y lo demás del condimento. ¿Cómo? ¿Qué más canto que lees, Miguel? Pues, todos comentan el colesterol de esta leche. ¿Qué más canto que lees, Miguel? Ya, la cosa está, mira, crítica. Allá, allá este Álvaro, cuando aparta, aparta, di un jalón, todas. ¿Sí, Álvaro? Sí, todas, el cortazo, las vacas, todas y todos los becerros, di un jalón. ¿Pero aquel no da postura? No. ¿O no? Aquel no da postura y es de rancho. ¿Aquel sí es de rancho? Sí, aquel sí es. Pura leche orgánica, dijo. Aquí puro establo. Aquí puro establo. Aquí puro establo. Ahí está. ¿Qué? ¿Para los niños? ¿Para los niños? Los niños siempre. Ahí los de chico. ¿Aquí no? Sí, aquí hay un piñito. ¿Aquí no? ¿Aquí no? Sí, pues, unas cinco, seis a cada uno. Diez. ¿Aquí no? No, no, no las llevo para caminos. Bueno, pues. Ya más de dónde llega la cosa. Usted me va a encontrar un trazo. Sí, bien, son los poquitos. A veces van a extrañar. Pero son que también dulces. Es de las frillas. Es de todo. ¿Es durita esa, Pancho? ¿Es durita esa? En la horreada. No, con la suegra de la suegra de la burra. Sí. Ahí venden dulces en paquete. A la cuarenta pesos la bolsa. Es como un pinche pibre. Es como unos mínimos cien cincuenta. ¿De con la burra enfrente? No, no, ahí enseguida. ¿De dónde venden las señoras que venden los recargos? De este lado, su hijo también puede recargar. Ok. De ahí en la plaza, acá. De ahí en la licoría, acá, al de este lado. No, aquí no. Aquí yo no copo, porque aquí los dulces que hacen... ¿Ha estado haciendo calor todavía, eh? Y droga, y los niños también. Que ustedes hablan realmente de piñatas y copias. ¿Allá ya está bajando el calor? Ahí en un ladito venden dulces. Ok. ¿Parece que hay cuarto de millas? Sí, parece. Sí. La espada. Yo también le quise notar algo. Yo también quise sospechar algo así. Dice que todos los huevos de este barco, hay un cuarto de millas. Y el barco. Sí. Ahí está. Son el barco. Sí. ¿Qué es el cuarto de millas? Sí, lo de mi tocayo. Ahí. Sí, cómo no. Sí. Que la armada, el cuarto de millas, el cuñado, ya casi la... Oye, Ramón. Ramón. Y cuando te dejo, mi papá, que en la de esa, en la banda de guerra que no pitabas... No, 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 no. Luego ya también pareja un tapón, un guaporú. La lluvia de la madera. La más pica el guaporú. Hay otro que se llama Romeo. También lo pone... Romeo y Julieta. Lo apachuran así. Van juntos. Y se pone un... A mi cuadro le dían un aparato del gobierno. Porque no había... ¿Qué? ¿Qué? Orseña, pero no orseña. Nomás para que no miren. Pero no diga malas palabras. Mire, ya... A ver, a ver, ¿cómo le va a salir el... Prábelo. Sabroso. Ah, bueno. Sabroso. Ahí está. La azúcar correcta, el alcohol correcto y el café correcto. No le... No, no se pasó. No. Está bien. Al purgis. Está bien, está bien. Ahí viene la muñeca. Ahí viene la muñeca. ¿En esa, Pancho? ¿Cómo le va, Panchito? Allando ahorita. No, no, no. Andes, güey. Acá eres de tranquilista. ¿Eh? No, no. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Sabe. ¿Qué tiene? Sabe. Le tenía los ingredientes. Está bueno. Estaría bueno ese pajarete. No me pasé de nada. Saboroso. Está bien, está bien. ¿Y tú, Chema, el tollo? ¿Qué? También salió bueno. Y también. Lo vas a arreglar a perna. Ahí viene. Ahí está el tuelo. ¡Ah, para Ramón! Ah, eh. Ah, no, que no. Ah, no. ¿Cómo se porta a tomar? Ah, eso ya sabía yo. es que estamos viendo a la chamaquita la traen aquí por la orilla y todos no hay otros ¿En qué trabajan, Ramón? ¿En las moras? ¿Buenos para trabajar? Ahí pasó, ahí pasan a veces, ahí están con Lalo allá en la cerveza. Ya, Ramón, ya no toma. ¿Ya cuánto tiempo tienes que no toma, Ramón? Cuatro meses, como con siete bebidas. ¿Apenas tienes poquito y te dejaste de tomar? Cuatro meses. ¿Y nomás le echabas el pajarete ahí nomás o qué? Nada, nada, nada. Bueno, ya ahorita nada, pues. ¿Pero qué tomabas? ¿Pajarete? ¿Pajarete? Le entraba la caguama. ¿Ande? Le entraba el tequila. Ah, estos son los de Jalisco. Cuando no había, le entraba el alcohol. ¿Ah? El alcohol frío. Yo... Y acá también, acá por atrás también parece una tabla. Allá tampoco no se van a poder detener los pantalones. ¿Verdad? 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 Aquí están los compadres, ahorita se están poniendo de acuerdo. ¿Verdad? 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 Te van a echarse pajarete. No, ahorita vamos a tomar de la que tome el patron. Sí, pues, dijo Ramón, ¿eh, da? Yo creo que es el caporal. ¿Cuándo canta el caporal quiere decir que va a llover? ¿Quieres decir que ya no has matado, Pancho? Sí. Sí. Eh, los chanates, ¿eh? Oye, aquí anda tu puñado, el güero, Juan. ¿Lo miraste? Sí. Es el, es Chuy. Ah, Chuy. Yo pensaba que era el güero. Es Chuy, eh, él es Chuy. El que tenía la mujer del Tepehuaco. Sí, ahí anda, es Chuy, el que anda aquí, Pancho. Creo que tiene buen trabajo ese Chuy allá, ¿eh? Tiene buen trabajo, eh, pues, es que desde chicos también le han andado entrando y se han acomodado bien. Sí, le pudo. Eh, eh. Pobre Ramón, que no puede terminar. Jajaja. ¿Eh? No, 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 porque le trae la pasturita, pues, de ahí lo miré que... No, 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 ni arriba, vamos al biberón, pero hasta aquí. Oh, ¿le dan biberón la becerrita esa? Sí. No, pues, la vaca, donde la... Oh, la que no... Casi la jarra está. Necesitan ordeñarle para darle, ¿eh? Sí, la ordeña, la escalosta y... ¿Esta es la de la vaca de la obra grande? Sí, sí. Esta es la madre del becerrito ese que está haciendo ahí, don Carlos, que... Que le dan en el biberón porque tienen así muy grande la vaca y no... No le puede mamar a la becerrita. Ahorita me dijeron esta es la vaca. ¿Dónde? En Tizapán, ya empezó la fiesta, hoy va a empezar, creo que ahora. Ah, sí, va. Sí. Ahí está el gasto para el dinero. Esa sí tiene becerro, compa. ¿De qué le entiendes? No, no quieren ir. ¿No quieren pagar la foco? Bueno, si vamos a foco, vamos a... La... 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 Sí. Hay un camino de telapas, con tantas... La fría, la... La fría, la... La fría, la fría. Yo ya había comido a... La fría, la fría, la fría. ¿Cuánto partes? Ahí anda Pancho echándole ganas de comer a sus vacas. ¿Pues eso también me sirve de ayuda ahora? Sí, cómo no, ahí anda también de entrada, no para también Pancho. El patrón probablemente tiene que también ayudar o... Facilitarle más el trabajo. Al ojo del lama engorda el ganado Pancho. ¿Sí va Juan? Sí. No, que suéltale la mano. ¿Qué pasa Ramoncito? No, ya es mi segundo mano. ¿Sí? Bueno. Después no digas que no te digan. Después no digas. ¿Por qué no me dijeron? ¿Ya están de añejo estas vacas Ramón? ¿Eh? 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 ¿Pero dueñas como sin nada? ¿Ya tienes mucha canilla tu? ¿No? ¿No? ¿Eh? 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 a ver cómo va a salir la tierra con el toro el toro este también está guaca de diario el árbol y nueve y piedad i i i i i viaje y viaje pancho hay una comida y aquí hay otra seguido viene el pajarete aquí con pancho y traen ahí la gente trabajando ahorita vamos a dar una lineada a la planta que ya se podó primero y ya le estamos cortando una u otra y traemos la cuadrilla y vamos a podarla para que dé fruta es mora la que esas son las moras que las está hablando el señor ahí ahorita dice que trae, él es ingeniero y dice que trae ahí una gente trabajando ahorita no más que viene a echarse un pajarete no pues está bien ahí ahí anda la gente trabajando entonces así le estamos dando a la gente de donde son ustedes patrón somos de aquí de San Luis y mi patrón está aquí de San Luis está bien, está bien está bien, está bien que bueno, pues pura gente trabajadora pues que bueno amigo pues aquí andamos en el pajarete con pancho ahora gusto pues saludo pasando y poncho arrancó el zacate hace una mañana con el pico y ahorita ando echándoselo para allá ando limpiando y dice que para que como en el zacate se hace el lodo se detiene con el zacate le arrancamos la selva Ramón le escurre de arriba le andaba limpiando para que no se haga lodo y también tiene una entrada para que esté limpio pero pero que los pajaritos nos vinieron a a visitar miren los de esos que les llaman los chanates miren aquí vienen al corral también vienen al pajarete aquí anda don Carlos dando una limpiadita aquí al y ahora le tocó él con la pala a pancho le tocó arrancarlo con el pico y aquí don Carlos anda echándole paladas para que no se haga lodo y no patine la llanta del picada Música porque aquí el que no ayuda exacto el que no ayuda pickedar ¿Verdad? no no más está en el celular a ver Carlos le quiere mandar un saludo a alguien especial y también para el extranjero allá donde anduvo usted también saludos para todos en Washington estado perdón en la garganta ahí están saludos carretos aquí nos vamos a echar un pajarete amigos nuevos de San Luis de Atlan aquí compartiéndoles aquí que venimos el pajarete con Ramón Ramón García aquí Ramón, y le cae la cámara el ganadero del rancho el ganadero del rancho de San Luis de Atlan, Jalisco quedó como para baile, y ahora venimos el pajarete y salud muchachos, y los invitamos el pajarete aquí con Ramón, aquí en el rancho de Texas, en San Luis de Atlan, Jalisco y ese es el la ribera de Chapala el méndigo y ahí le va a el Uber Ramón, ¿cuántas baldadas da? Ramón, ¿cuántas baldadas da? apenas vas a orinar la otra media leche pura orgánica pura canilla Ramón maciza tele pues Jorge mira aquí está un desempance la vaca que le tienen que dar la vaca que le tienen que dar la de esta el liberón al becerrito porque la vaca tiene muy grande el becerrito, no pueden mamar aquí está Ramón ya ordeñándole al becerrito su tetera porque no porque el becerrito no puede mamar Ramón todavía está chiquita aquí le van a dar su biberón la becerrita esta ya está grandecita pero de todos modos desde chiquita la acostumbraron a darle su tetera y pues aquí le están dando su tetera porque desde chiquita no podía mamar a la vaca y ahora ya se quedó acostumbrada a que le dan en la en la chichi pero en el liberón pero yo creo que ya ya puede mamar la becerrita si la llevan a la vaca ya puede mamar ¿edá? pero quedó acostumbrada a que le dan su liberón ¿edá? ah está bien si pero de todos modos tuvieron que hacerle así para que la becerrita no se muriera también para que pudiera comer ¿edá? y aquí Ramón está terminando de ordeñar la vaca aquí la vaca se ordeña sin el becerrito pero la vaca baja bien la leche la vaca muy buena para dar leche a la vaca nomás que la becerrita no podía mamar y aquí se acataba ¿le da Jorge? ahí le dan su liberón ya me arrojó diferente y aquí Ramón está terminando de ordeñar la vaca Ramón ¿quieres mandar un saludo Ramón? sí a ver ¿a quién? a los montaños de California a quién especialmente a tus hermanas a los hermanos García a tus hermanos García a quién especialmente Ramón saludos para quién a la de la becerrita a todos tus hermanas ¿hasta dónde ve el saludo Ramón? a la familia a los cánceres de California ahí están tus saludos Ramón ¿quiere decir que ya no estás a las cántaras Ramón? no le echaste agua ¿cómo va a los cántaras Ramón? ¿cómo va a los arrojó? ¿mama dicho? esto va a dar un mango marcado en una de las hermanas ¿sabes que ya estuvo el pajarete o qué? ya estuvo Juan órale pues no pues qué bueno aquí venimos a echarse un pajarete a gusto aquí con tordeña ¿eh? ¿queda una? eso una de las que como dicen los de la baraja todavía traigo debajo de la mango ¿andale? no está bien está bien ahorita nos vamos a echar otro para que de una vez para que para que amarre dijo what's his name aquí andan aquí los canates aquí alegrando la mañana miren bonito aquí los muy bonito aquí que se mira todos miren muy alegres más que todos aquí miren compartieron los amigos nuevos Andoce de Aplán todo esto aquí miren no estoy corriendo no estoy grabando para escucharlos nada más para grabarlos estos animalitos son muy bonitos ya está ahora si ya no vienen bueno aquí desde desde el rancho aquí de Pancho Pancho aquí es un amigo y con el amigo Ramón aquí es el ordeñador no le caemos muy bien Ramón espero que les guste el video no le caemos muy bien y les invito cuando estaba en los sicón diario diario venía todos los días Ramón todavía hay para otro pajarete o qué me arrimo o qué ahí está Ramón aquí dice Ramón que todavía ajustamos para otro pajarete y aquí está todavía apuñándole él ¿cómo se llama esta vaca Ramón? la burraga ¿por qué tiene los cornitos así Ramón la vaca y los tiene sueltos? pero me salió barato ¿tienen los cornitos así como como flojos ¿es da Ramón? ¿los tienen sueltos ¿es da? mi vieja llevó de ahora con su hermano ¿para qué me metieron los cornitos la vaca esta es de es de naciencia a los cornitos que los tiene así es la vaca de que nacieron algo Ramón hay unas bien ácidas y hay unas dulces se le aflojaron pero le quedaron ahí pegados ¿es da? ¿eh? mis amigos aquí me dijo el ingeniero que andaban andaban apodando unas plantas de la mora que dicen que la mora se creció mucho y no estaba produciendo y le estaban apodando para detener la planta y que hubiera fruto y dice que él como ingeniero pues estaba andaban ellos haciendo una apoda para detener la planta que no creciera mucho y que que diera fruto ahí estaba platicando con el ingeniero un poquito y pues esta es la mora miren esta es la mora así produce la mora ahí están verdes pero ya luego están maduras aquí su amigo nuevo San Luis Atlán más compartiéndoles un poquito de lo que hay aquí en el pueblo de nosotros se llama San Luis Atlán Jalisco mi nombre es José Juan Rodríguez Rodríguez compartiéndoles aquí un poquito de 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 lo que andaba pasando yo aquí en mi pueblo yo vivo allá en Estados Unidos pero también aquí gracias a Dios también tengo mi casa su casa cuando gusten y pues nomás compartiéndoles aquí desde San Luis de Atlán Jalisco para todos saludos gracias por mirar los videos gracias por dar el like compartan y si les gustan denle like por favor y pues mucho gusto de con mucho gusto hago estos videos para para compartirles desde aquí desde la vista miren al cerro de García acá en el rancho de Texas desde el rancho de Pancho mi amigo aquí que nos invitó al pajarete y pues aquí estamos ahora tocó venir al pajarete espero que les guste el video aquí anda Ramón echándole un poquito para todos los becerritos miren atendiéndolos ahí está Ramón o qué ándale pues aquí están acabando de apartar los últimos becerritos ándale bonito ándale bonito ahí está está ya acabando de lavar su garro después de que se echó ¿cuántos pajaretes te hace Pancho? tres pajaretes tres nomás Pancho qué bárbaro bueno pero ya el vaso ya está bien el garro está bien lavado para mañana ahí está Pancho el amigo Carlos dice que vino a cortarse unas moras para hacerse un agua fresca aquí en la en la guarda esta de las moras como aquí está pegado la ordeña ellos tienen amistad con las personas de aquí que que cortan la mora y pues como hay mucha mora ellos aquí vinieron a a cortar unas poquitas moras para hacer un agua fresca Carlos entonces estas moritas que cortó son para hacer un agua fresca o para hacer un ponche voy a hacer un ponche voy a hacer un ponche porque mañana cumplo años mañana y tengo que hacer un ponche para para invitar a mis amigos a que coman cranberry y celebrar that's gonna make a little ponche how do you how do you make a saint ponche ponche andale so good luck buddy everybody's coming I'm being invited all yours in my house and I'm gonna give something to you to drink and drink and fry fish and whatever and be happy everybody right happy everybody and see you soon buddies there 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 so we go to the ponche of the franguesa there there and here Ramon is here here terminando de ordeñar la vaca, aquí la vaca se ordeña sin el becerrito pero la vaca, baja bien la leche la vaca, muy buena para dar leche a la vaca, nomás que la becerrita no podía mamar y ahí le dan su becerro, y aquí Ramón está terminando de ordeñar la vaca Ramón, ¿quieres mandar un saludo Ramón? a ver, ¿a quién? a quién, especialmente a quién, a sus hermanas a los hermanos García a los hermanos García, a tus hermanos García ¿a quién especialmente Ramón? saludos, ¿para quién? a Adela, a Silvia a Amalia a todas las García a todas tus hermanas ¿hasta dónde va el saludo Ramón? a Guatundilia, a los cánceres de Nicaragua ahí están tus saludos Ramón